La realidad de hoy del Distrito de Medellín es muy distinta hace ocho años. Hay un gran deterioro físico, cognitivo de los habitantes de calle. Hubo mucha droga en la calle en los cuatro años anteriores y ahora tendrán que tener esos servicios especializados con metodologías muy asertivas. A alimentación, a baño, a sueño reparador, a actividades de orientación, actividades ocupacionales e incluso acceso básico a salud y servicios psicosociales. Y creo que el doble de atención básica porque tenemos muchos habitantes de calle que a hoy no se acercan a la institucionalidad. También puede acceder a los servicios más especializados, educación, resocialización o atención a las vulnerabilidades. Por eso confiamos en que la Administración Distrital, no solo a la población habitante de calle, sino a los diferentes grupos poblacionales, les brindará la atención, la protección y las oportunidades necesarias para superar sus diferentes situaciones. ¡Gracias!